¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Soy TintiWaEsteriClub y hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite, ¿vale? Si me notáis un poquito así, con la voz un poco apagada, ¿vale? Es que estoy un poco manchado. Estoy grabando ahora, que vengo de ver unas cosas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un tema bastante interesante, yo creo que en mi opinión. Así lleno de salseo, de salsa brava y patatas fritas. Entonces, vamos a hablar de Vengadores 4. Y de la relación existente o que existía con Fortnite, ¿vale? Muy sencillo. ¿Os acordáis cuando salió el tráiler de Infinity War que metieron? Tengo mucha suerte con las llamas, ¿eh? Bueno, a lo que iba. ¿Os acordáis cuando salió el tráiler de Infinity War que metieron el modo etanos? Y el modo etanos iba con el guantelet en infinito. Vale, entonces. Salió el diciembre, principios de diciembre, salió el teaser, ¿vale? Porque era un teaser, la gente se quejó, pero ¿qué quieres que te cuente más? Es un teaser, ¿vale? Salió el teaser de Avengers Endgame. Que si no lo habéis visto, lo tenéis en Prime YouTube. Y justo después de que saliese el tráiler de Vengadores 4, lo voy a llamar así, ¿vale? Mejor. Salió en el modo de juego de Fortnite una espada que se llamaba la espada del infinito. Vale. Si pensamos, mantelete del infinito, espada del infinito, patatas fritas... Ves que hay una cierta relación, ¿no? O sea, bueno, la palabra infinito. Vale, la gente me puede decir, jo, tío, es que troncoso la palabra infinito, ¿sabes? Y yo le diré, sí y no. Sí, porque tiene razones la palabra infinito. Pero, si os acordáis, se filtraron, bueno, no se filtraron, se confirmó que Thanos, en la siguiente película, iba a utilizar una espada. Y era la espada del infinito. Bueno, no se sabe el nombre, pero es una espada, ¿vale? O sea, la imagen está por ahí. Se filtró casi al mismo tiempo que cuando se filtraron los trajes blancos del... ¿cómo se llama? Bueno, los trajes blancos del... del mundo, joder, del Quantum Realm, del mundo cuántico, ¿vale? Pues también se filtraron concept arts, o sea, artes conceptuales del traje de Thanos y de los trajes de los demás vengadores. Y se filtró que Thanos, en esas fotos, llevaba una espada. Entonces... Con lo que implementó Fortnite, con la espada del infinito, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver la forma de la espada con la que lleva Thanos. Pero, al llamarse espada del infinito... Uy, esto no me ha dado ningún arma, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Vale, al llamarse espada del infinito... Ya nos está dando una idea. O sea, ya nos está diciendo ahí Epic Games que... Eh, seguimos aquí con Marvel, ¿eh? Y haciendo nuestras cosillas. Así que esperaos, porque van a venirse cosas buenas. Y se van a venir cosas buenas. O sea, ya se sabe que el modo de Thanos va a volver. A ver, ¿que le hagan algún cambio al modo? No sé, yo creo que estaba bien como estaba. El guantenete estaba chetao, pero... Estaba bien, o sea, joder, le podías hacer frente. Porque todas las armas que te encontrabas eran... ¿Cómo decirlo? Eran legendarias. Vale, la espada... La espada es que... Te encuentras con la espada uno para uno y pierdes. Es que, no sé si lo habéis visto, pero en el Winter... En el Winter Royale que hubo. Que hubo un Winter Royale. O sea, la peña... Es que mataba... Mataba, o sea... Espérate un momento. Esto, vale. Hubo un pavo... Que en uno de los círculos finales se cargó... No sé si fueron... A siete o a más. En un Winter Royale, ¿sabes? Que es... Un torneo donde está lo mejor de lo mejor. Y entonces es como... Está demasiado rota, hay que hacer algo. Y por eso lo han quitado, pero... Lo que estoy hablando... Esa relación que ha metido en plan... Epic. Espada del infinito. Los Vengadores era la... Infinity War era el infinito. Aunque esta sea mi game, pero... O sea, nos está diciendo que sí van a tener... Van a seguir teniendo relación con Marvel. ¿Por qué haces disparar en el mundo, tío? No, no te jodas. Eh, vale. Tuve muy pesado, chaval. Entonces. Nos está dejando ahí mini pistas. O bueno, mini spoilers. Si es que vivís en el mundo de no sé qué. Y no sabéis... Y no os habíais enterado de que esta nos llevaba una espada. Pues os han metido aquí... Epic Games un spoiler en toda la cara, ¿sabes? Que a ver, que está... Está bien, ¿no? O sea... Tampoco es un spoiler muy grande. A ver... Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay armas de mierda, tío? En serio. No lo entiendo. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. O sea, no... Si os habéis dado cuenta, dejadlo por los comentarios y decirme... Oye, yo si me he dado cuenta... Oye, en verdad tiene... No tiene una razón. Pilla, si ese es malísimo. Pues eso, ¿no? O sea, el típico... Es picarle Spanish, ¿no? Entonces, yo digo... Que para la siguiente actualización que hagan... No sé yo así este martes... O sea, perdón, este jueves... Pero Thanos va a venir dentro de muy poco, ¿eh? O sea, está en Navidades, fijo. No sé si me pillaré aquí, pero tendréis vídeo, ¿vale? Entonces, con Thanos... Quizás se venga alguna otra cosa más de Avengers 4, ¿sabes? Porque, a ver... Ya en un principio, cuando salió... Cuando ya se sabía el título de Infinity War... Se sabía que era Thanos y que iba a tener guante de Tessio, sí. Pero es que en este no se sabe. Me voy a darme esto. En este... Es que en verdad no sabemos nada. Bueno, sabemos que en teoría Thanos... La va para el mar, no la va para el mar... No se sabe. Circulan teorías de que Doctor Strange... Había embrujado la Gema del Alma. Pues, a ver... Respecto a esa teoría, ¿vale? Ya que tenemos tiempo... Vamos a hablar de teorías marbelitas. Respecto a esa teoría, yo creo que no. Porque, para empezar, Doctor Strange es poderoso. Pero no sé si es lo suficientemente poderoso como para embrujar una Gema del Infinito. Yo creo más bien que Eitri... El... ¿Cómo se llama en español, tío? El herrero. Yo creo que no tuve el tiempo suficiente para crear un buen, buen guantelete. Porque si os acordáis, en la... En... ¿Cómo se llama? En la película apareció otro guantelete. Entonces... Yo creo que a Eitanos le apretó las tuercas... Y dijo que lo quería para allá... Para allá mismo... Y el Eitri dijo... Pues, le haré lo que pueda... Entonces vino Will Smith... Y se cargó a todos, ¿sabes? Tío lo hanko, que ahí hay un pavo, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó, más bien. Por eso se le ha quedado... ¡Uy! Por eso se le ha quedado enganchado al brazo. Otra cosa, a ver... ¡Hostias! ¡Madre! ¡Madre! No, eso ya no cuela. ¿Qué ha pasado ahí? Aquí está detrás, vale. Entonces, lo que decía... Eitri yo creo que sinceramente no tuvo suficiente tiempo... Como para crear un buen guantelete. Y por eso... Se le ha quedado enganchado. Y bueno, lo que iba a ser... Es decir, Epic Games, ¿vale? Está... O sea, está confirmadísimo. Que va a trabajar con... Que va a trabajar con Marvel, ¿vale? O sea, en todo lo que queda de Avengers 4... Y de las siguientes películas. Lo que no sé si van a meter alguna skin, ¿vale? Pero... O sea, eso no está muy confirmado. Hay gente que dice que van a meter la skin... Pues skin de superhéroes. Pero superhéroes en plan... Sí. O sea, sí, sí. No, en plan... Los superhéroes de la temporada... No sé qué season fue... Creo que era la 4, ¿no? Que estaba el Omega... Y el... El Carbide este. Dicen de meter personajes en plan bien... Estilo... Spiderman, ¿sabes? Pero de Marvel. ¡Uy! Casi sí, Spiderman. Sí, buenísimo. Entonces... Eso estaría bien, ¿sabes? Le daría un toque, tío. No sé. Yo creo que sacaría muchísimo más pasta. Poniendo skins de superhéroes. Pero superhéroes en plan... Piderman. Capitan América, tío. Imagínate una skin del Iron Man, ¿sabes? Si era la polla. Que poniendo... Pues skins... Así en plan... Randoms. O sea, que no son... Me refiero... Que no tengan sentido. O sea, no es que no tengan sentido, pero bueno... O sea, por ejemplo... El... El muñequito este de galletas. Sí, está bien, pero yo qué sé. Porque es Navidad, si no, no. Pero es que imagínate. Meter a un Iron Man, tío. O meter... Un Spiderman, tío. El Iron... El Iron Spider. O sea, tú imagínate meter eso. O sea, sería la locura máxima. Yo, yo... Vamos. Yo me dejaría ahí la herencia, tú. O sea, compraría 24. Aunque solo suene. Pues 24, tú. Ahí. En plan... A billetaco limpio, eh. Y... No estoy viendo a nadie. Son 15. Sé que hay peña. A ese le doy. A ese le doy. Uno, dos, sí. ¡Uy! La ha pasado al lado. La ha pasado al lado. La ha pasado al lado. Joder, macho. Entonces. A ver. Vosotros. Vale. A ver que estoy hablando aquí. Entonces también dejadme vuestras teorías. Vale. Que pensáis que va a pasar en Avengers 4. Y otra cosa que quería comentaros. Así bastante importante. Es un sorteito que voy a hacer. Pero un sorteo para España. Pues... ¿Por qué para... Un momentito. Un momentito. 105, tío. 105, tío. 105. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Menos mal. No me han salgado ese. Vale. Que voy a hacer un sorteo de un pase de batalla. ¿Vale? Tanto Xbox como Play. Ahora aquí tengo una cosa que contaros. Solo España. ¿Por qué? Porque no sé si en Xbox. Creo que en Xbox sí. Pero si imagínate. Tú compras una tarjeta de 10 euros y eres de México. Que ahí usan el peso mexicano. Yo creo que si tú cambias tu ubicación de la Xbox sí que lo puedes canjear. Pero en Play creo que eso no va así. O sea, en Play tú te creas una cuenta. Te creas una cuenta de España y ya no la puedes cambiar a otro lado. O te creas una cuenta de Latinoamérica y ya no la puedes cambiar a otro lado. O sea, tendrías que crearte una nueva cuenta, un nuevo correo y todo eso. Ya me pasó en el sorteo anterior, ¿vale? Que uno, un suscriptor, dijo que no podía. O sea, que los 10 euros se los di, claro. Pero que no podía canjearlos. Que no podía canjearlos porque... O sea, podía canjearlos pero no podía meterlos en su cuenta principal. Sino que tuvo que meterlos en una cuenta que tenía él secundaria. Que bueno, a ver, o sea, le funcionó. Funcionó y le funcionó, pero... No sé si me explico. Por eso digo que es solo España. Otra forma sería hacerlo por Paypal. Pero por Paypal todavía no tengo configurado una cierre de cosas. ¿Por qué hay globos ahí? Tío, es que estoy yendo disparos pero es que no veo a nadie, macho. Y eso que estoy en el punto, tío. Tío, qué asco. Mira, hay un pago, tío. Hay otro pago. Esa... Voy a ver si. Y es que no sé dónde me disparan, tío. Hoy no hay nadie. Y aquí ya ha subido pero tampoco hay nadie, tío. No sé si es que no tengo copeta. No sé si es que no tengo copeta. No sé si es que no tengo copeta. Estaré dando ventaja a la gente de XB. Ah, vale, que estaba aquí detrás. Vale. Estaré dando ventaja a la gente de XB. Y tampoco yo quiero eso, ¿sabes? Pero... Os voy a decir solo España. Ya está. Entonces, son requisitos. Me dice suscribirse al canal de Joutube. ¿Vale? Y suscribirse o seguirme en Instagram. Que ahí subiré ganadores y mandaré mensaje directo al ganador. Y avisaré cuando se hará el sorteo. ¿Vale? El sorteo se hará... Navidades... No, no. Depende. Si esperamos a Año Nuevo... Puede ser que sorteo una tarjeta de 20 euros. En vez de una de 10, ¿sabes? Así te compras el pase y te compras los... Lo que sé, unas skin que quieras o pavos, ¿sabes? ¿Qué coño? Vale. Sí, mejor para Año Nuevo. Pero ahí Año Nuevo los requisitos van a cambiar un poquito. Tío, si no me estás diciendo que no me estás dando... Es que te va de la polla. Si es para Año Nuevo los sorteos de 20 euros, ¿vale? De Play o de Xbox. Necesito mínimo 200 suscriptores, ¿vale? En YouTube. Ahí te va picheando con los suscriptores, ¿vale? Mínimo 200 suscriptores. Y que me sigáis en Instagram. Toda la gente que quiera participar. ¿Vale? A ver, me aviso. ¿Es solo España? Sí, pero si tú, por ejemplo, eres de Latinoamérica y tienes una cuenta... O sea, de Play, claro. Tienes una cuenta de Play, que sea de España, también sirve, ¿vale? O sea, me tienes que decir que tienes cuenta de Play. ¿Qué me está disparando? No, a este. Pudo ser que soy tonto. ¿Pero qué me está disparando? ¡Ah! Es ese de ahí. No sé qué me está disparando, te lo juro, tío. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Olvida este juego, tío. Me voy, me voy, me voy. Una dosis, una dosis. Dos nomás. Pfff, pfff. La ha rozado, la ha rozado, la ha rozado. Está claro que la ha rozado. Mala. Esta mierda es para que la apoya. Madre mía. No sé cómo lo he matado, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero vale. Te lo he dicho, que si tienes una cuenta de Play, que sea de España, también me sirve, ¿vale? O yo qué sé, si eres de otro país y aún así quieres tener una cuenta con eso, pues como queráis, ¿vale? Pero bueno, si son 20 euros, lo he dicho. 200 suscriptores en YouTube. Tampoco son muchos, ¿eh? Aquí hay un pavo. Aquí hay un pavo. ¿Cómo se ha liado, eh? ¿Cómo se la he liado, tío? Soy un genial mundillo. Voy a ver el extra. Vale, 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 vale. Es que me está costando encontrar a Peña, tío. Te lo juro. O sea, es que esto es un agobio, tío. Esto es un puro agobio. Es que son 13. Son 13, tío. Estamos todos en el círculo. Te queda una hostia a la mesa, ¿eh? Me voy a poner aquí como el de Grefg. O sea, es que están disparando de arriba. ¿Te imaginas? Vale. Vamos a ver si me toca aquí o algo interesante. Bueno. Está bien, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Cuenta, sí, sí. No, 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 no. Pero si esos... ¿Quién están disparando, tío? No, no, no. Bueno, de hecho, hay dos. Sí, es que, tío, los dejo tocadísimos, tío. No es normal este juego, tío. No es normal este juego, tío. No es normal, tío. Vale. Y entonces, pues eso. Espero que no hayáis oído eso. Pero vale, sí. Lo que tiene vivir en casa de mis padres, tío. Vale, lo siento, ¿eh? Y os lo he dicho. El vídeo, espero que os haya gustado el vídeo. Vale, nos quedan siete kills. Dejadme vuestras teorías de Marvel. Soy muy fan de Marvel, demasiado. Espero que salga un celestial estilo Tribunal Viviente en Vengadores 4. Si no sabéis quién es, es el que corta el bacalao. De todo Marvel. O por lo menos el universo de los cómics. Y sí, ¿qué decís de lo de la espada del infinito, vale? Quiero saber vuestras opiniones. Quiero saber si... Si creéis que llevo razón, si creéis que no. A ver, a mí me parece un poco, un tanto... Escamoso, ¿no? Espada del infinito. Se sabe que Meta nos va a llevar una espada. ¿Sabes? Pues... Tío, es que eso lo ha pasado por algo. Es que no me jodas. Es que tengo muy mala suerte, tío. Es que... Es que... Nada. Pues lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme de apoyarlo. Like y... Like y... Compartidlo con vuestros amigotes. Pero sobre todo con vuestros amigotes también. Y suscribirse para los mismos vídeos. Y lo he dicho. Sorteo. 20 horarios. Año nuevo. 200 suscriptores. Seguidme en Instagram. Y nos vemos en próximos vídeos.